Belinda es una de las actrices más queridas por el público mexicano, pues desde que era pequeña conquistó el corazón de millones de televidentes que la vieron crecer a través de las telenovelas en la pantalla chica, y fueron testigos de su desarrollo profesional. No obstante, Belinda también ha sido blanco de críticas en muchas ocasiones, pues se ha cuestionado su inteligencia o sus intereses, sobre todo en los últimos meses, cuando apoyó abiertamente a la ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión, Belinda compartió un vídeo a través de su cuenta de Instagram en el que aparece recostada al lado de su abuela, quien presuntamente se encontraba dormida. Lo que causó gran polémica de la grabación fue que Belinda le preguntó a su abuela, ¿qué?, y ésta le respondió, vete a la ver asterisco. Aquí te dejamos el vídeo del momento en el que la abuelita de Belinda se expresa sin pelos en la lengua. ¡Qué risa con mi abuelita! Lágrimas de felicidad.pik.twitter.com barra rp0 ccirptp.belinda.arroba belindapop.yanuari23.2019 No cabe duda que Belinda exhibió a su abuelita como suele hacerlo, pues han sido varias ocasiones en que la ojiverde ha demostrado que la señora tiene un carácter muy peculiar, y que ha hecho reír a los admiradores de la cantante en más de una ocasión debido a sus ocurrencias y como regaña a la cantante. ¿Qué opinas de la actitud de la abuela de Belinda? Con información de Twitter y Kadri MX anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.